MTL Charla técnica en esta nueva temporada de MTL Hoy nos visita un gran bajista Su presente en Jericó Las cuatro cuerdas le quedaron chicas Hoy nos visita Marcelo Bracalente Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Todo bien Marcelo? Bien Contame un poquito, ¿cómo estás en la actualidad como bajista? ¿Qué estás haciendo? No, bueno, tocando con Jericó Con el proyecto de José Larralde Y grabando algunas cosas mías Y las voy subiendo, así De a poco voy haciendo Hay cosas que las tenía hechas de hace un montón Bueno, hoy me dijiste que vas a compartir un tema de tautoría Sí, sí Que llama Dos Coronas Perfecto Bueno, toquemos la de un ratito y después seguimos Y la de un ratito y después seguimos ¡Gracias! 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 Muy bueno Marcelo. Una pregunta, ¿no? ¿Tus influencias al momento de componer algo así? y a mí me gusta mucho Steve Howe, de Yes y él tenía esos temas que grababa en Yes y siempre me gustaron ¿Qué es lo que dispara en tu cabeza al momento de componer? ¿Qué pensás más o menos? ¿Vas probando, probando al azar? La línea melódica, la primera, la primera es la que te canta todo después se puede trabar y volver otra línea a la semana o al día o por ahí sale todo un tirón por ejemplo el comienzo que es... esta fue la primera línea y esta es la primera nota que me cantó o sea, la línea melódica que yo tenía era esto y entonces tenía el bajo y ahí vino y después esta era la otra nota ¿entendés lo que digo? o sea, primero tenés la línea melódica tenés esa línea vos en la cabeza que obviamente así no suena a nada pero con lo demás se va armando ¿ves? ¿ves? ahí estas son las notas que te van cantando ¿ves? o sea, yo tenía esto entonces queda con los bajos ¿se entiende? y ahí entras con la parte armónica con la parte armónica con los acordes exacto a veces hay inversiones porque acá tengo el sol y acá haces otro sol pero invertido entonces este si cambia todo técnicamente ¿cómo componés? primero, bueno principalmente sale de una idea melódica ¿si? por ejemplo muestra el principio del tema ¿no? esta es el principio ¿no? ¿si? bueno para hacerlo más fácil agarro la parte más fácil es esto vuelvo, lo voy a tocar ¿no? acá hay una línea melódica ¿qué es esto? ¿si? o sea para explicarlo ustedes están mañana en la casa ¿no? dicen ¡uh! mirá que bueno ¿y con qué me quedo? porque todo esto que yo estoy tocando así en forma de tema sirve para hacer introducciones en tema para las partes lentas de los temas ¿no? y les sirve a ustedes para componer que lo que es útil también como bajistas es que no solamente compongan riff sino que compongan lo que es la parte armónica y la parte melódica entonces agarro un fragmento del tema ¿no? dijimos tengo eso es un ejemplo ¿no? entonces agorro cuatro o cinco notitas que me gustan entonces para hacerlo rápido y de una manera ágil acá lo voy a explicar dentro de dos acordes mayores y menores triste y alegre triste y alegre correcto el famoso la manera más fácil de reconocerlo claro el acorde mayor ¿no? que para hacerse más fácil el bajo lo pueden pensar así la tónica y esta que es la décima es la octava de la tercera ¿no? ahí mayor y menor lo pensamos así mayor y menor como dijo acá el amigo alegre y triste entonces yo tenía la idea melódica lo fui completando con los bajos o sea este también es otra posición del menor ¿si? donde tengo la tónica la tercera menor y la quinta lo importante es esto si aprenden lo estoy haciendo de una manera más o menos ágil con los tiempos que tenemos claro lo que es esto tienen la posición del acorde mayor y del acorde menor cuando ustedes están componiendo puede salir de armar directamente desde un riff como puede salir a veces una idea melódica hay mucha gente que en realidad compone así que me parece que es la manera inclusive para mí más artística de componer que es componer desde una línea melódica como si fuera una canción entonces vuelvo desde la idea de lo que es una línea melódica común ¿no? o la que sea ¿si? ustedes para buscar los bajos que le gustan o que podría tocar ya sea el bajo o la guitarra se pueden ayudar como primera herramienta porque tratamos de hacer algo didáctico como primera herramienta ir este como decir como decirlo ir como armando todo lo que es la idea melódica y armónica con los bajos la idea quedó así o sea a lo que quiero llegar que tenemos estamos como una como una primer clase llamémoslo tenemos lo que es el acorde mayor y menor lo que nos canta lo que es mayor es menor es la tercera en este caso es mayor y menor ¿si? entonces si tienen una idea melódica que les gusta vayan armando la obviamente la idea melódica en la cuerda más aguda puede hacerse en el bajo de cuatro es lo mismo y van completando con los bajos y buscándole la posición que más les interesa eso es más o menos la forma en que lo voy pensando cuando compongo bueno también a veces cuando vos haces algunas líneas melódicas le podes sugerir una melodía para el cantante para cualquier miembro instrumento de la banda totalmente totalmente es muy buena la aclaración que haces cuando hablaba de la línea melódica no debe ser porque el bajo porque estamos componiendo en casa así sentado en la cocina y y se te ocurrió algo y bueno lo vas armando como una línea melódica que después será las violas será la bola lo que sea bueno Marcelo Bracalente Jericó profesor de bajo las cuatro cueras le quedan cortas por eso usas seis muchas gracias Marcelo no, porque no encontré la calle igual jajaja gracias Marcelo no, gracias a vos muchas gracias